Bueno, aquí tenemos el ventilador, el extractor de polvo fabricado por Industria Haber en este momento. Un ventilador que cuenta con 5 puntos de extrusión para una máquina. Electrónica, selectora de café, cuenta con 3 bandejas, entonces tenemos esta entrada con 5 puntos de extrusión. Aquí los podemos apreciar, aquí vienen ya las mangueras, salen las mangueras hacia los puntos de extrusión. Aquí tenemos la salida del ventilador que va a continuación a este ducto. Y ese ducto viene y llega a este punto de esta campana ciclónica. Como se puede apreciar, en el fondo hay un tubo, esto hace las veces de ciclón, porque separa las partículas a medida que va haciendo las circunvalaciones en su parte interna. Hace unas circunvalaciones y se produce la separación de partículas pesadas que caen a este punto. En medio de estos dos artículos, estos dos elementos, va a incorporar una manga, un filtro. La manga puede ser de 3 o 4 metros de longitud. Aquí viene abrazada en este punto, con abrazaderas, viene a ver, adhería el filtro. Entonces, eso es un filtro en tela, una tela semiporosa, que hace las veces de filtro. Entonces, en el medio de los dos, esto va a una altura, a determinada altura, 3 o 4 metros, y incorporamos el filtro. Entonces, esto viene en la parte superior, está la entrada a través de este ducto, viene y llega acá, a este punto, entra, hace las circunvalaciones, hace la separación, el polvo, las partículas pesadas caen en este contenedor, y aquí, a este punto de este otro envase. Esto viene ya con unos broches. Entonces, con los broches, se desarticulan, se saca el contenido, el polvo que cae aquí, y a través de la tela, sale el aire. Este también es una válvula de desfogue, para poder evacuar el aire. Esto tiene un filtro de su parte interna, entonces, por ahí también hay un desfogue de aire. Aquí vemos, entonces, el ventilador, motor de 3 caballos, que tiene una considerable potencia, un guardacadena, un guardacorrea, sistema de transmisión por polea, y ahí vemos la entrada, y estos, digamos que los componentes, para un sistema de extracción, de una máquina electrónica, que en este caso es una buller. Podemos apreciar. ¡Gracias!